Crónicas de Unamichi Querido diario, miau, estoy indignada ¡Indignada! Ya es diciembre y en nuestra casa no se observa ni una misera pizca de espíritu navideño Karen está sumergida en sus traumas Voy a tener que encargarme yo misma de este asunto ¡Quiera! ¡Sí, Capitán, a la orden! Prepara mi teléfono satelital Sale una llamada directa al polo norte Crónicas de Unamichi Aló, Santa Claus, hablas con Sakura Sakura y Kiara, terroristas navideñas, ¿cómo olvidarlas? Tengo un reclamo de máxima prioridad Nunca me habían llamado para un reclamo Resulta que Karen, descritereada, no ha puesto los adornitos de Navidad Pero Sakura, ¿por qué crees que Karen le teme a la Navidad? Porque es el Grinch Crónicas de Unamichi Querido diario ¡Miau! Ha llegado la época más esperada por todos los nichis traviesos del mundo ¡Temporada navideña! Así es Karen, voluntariamente, nos ha armado un arbolito Y lo ha llenado con cientos de juguetes Colgantes, brillantes, atacables Amigos felinos Hoy comienza la destrucción Crónicas de Unamichi Querido diario ¡Miau! He sido víctima de un engaño cruel Karen Karen ¡Villana! Nos hizo creer que era buena idea cambiar nuestro arbolito por uno más grande Pero resulta que el árbol grande es imposible de derribar Esto no se va a quedar así Árbol, tú caerás y mi rostro sonriente será lo último que verás antes de tu fin Primer aviso Crónicas de Unamichi Querido diario ¡Miau! He resuelto el caso El centro de masa del árbol de navidad se encuentra en su parte inferior Por lo tanto, para desestabilizarlo y aniquilarlo Es crucial empujarlo desde la parte superior ¡Agricadien! Exijo que pongas el árbol al lado del mueble ahora ¡Mustras! ¡Mustras! Crónicas de Unamichi Querido diario ¡Miau! Tras múltiples amenazas despiadadas Karen accedió a poner el árbol a nuestro alcance Amigos, prepárense para la siguiente escena de máximo impacto ¡Miau!